Trailer de animes para sus nuevas temporadas, esta de los mejores openings escuchados en Japón Esto y más en este video de noticias donde presenta las noticias más importantes del manga y anime Ahora sin más, comencemos Un círculo de Daunshin lanza guía definitiva para diseñar pantsus Los aspirantes artistas que adoran el fanservice y los glamurosos atuendos femeninos que requieren ayuda al diseñar únicas y exquisitas panties Finalmente podrán consultar esta guía creada por el círculo de Daunshin Toi et Moi En donde brindan consejos e imágenes de referencia para lograr tan difícil tarea Realizada por y para amantes de los pantsus, la guía titulada Pantsu no Hon seguramente resultará efectiva para realizar el potencial lascivo de los artistas Aunque algunos otros seguramente les dará otros usos Fire Force revela un nuevo visual para su próximo arco En el sitio oficial para la adaptación al anime del manga escrito e ilustrado por Atsushi Okohubo en En no Show Wotai o también conocido como Fire Force Se publicó una nueva imagen promocional para el nuevo arco argumental de la segunda temporada del proyecto La serie se estrena el pasado 3 de julio en la televisión japonesa y está confirmado que tendrá un total de 24 episodios Por su parte, Okohubo publica el manga en la revista Walking Shonen Magazine de la editorial Kodansha desde septiembre de 2015 Estas son las 15 hermanas menores favoritas del anime En un popular sitio web japonés, Anime Anime, se realizó una encuesta especial en celebración por el Día de las Hermanas en Japón con la pregunta ¿Cuál es tu Imouto, hermana menor, favorita de un anime? Los resultados fueron publicados el día de hoy La encuesta se realizó en el periódico comprendido del 20 al 27 de agosto de este año El concepto de las Imoutos o hermanas menores es bastante común en los animes, especialmente en comedias románticas y centrándose en un periodo rebelde En algunas series incluso han terminado ganando la ruta del incesto con un total de 190 votos acumulados Los resultados fueron los siguientes Listado Número 13 Kei Shirogane, Kaguya-sama, Love is War Empate Número 13 Shiro, No Game, No Life Empate Kaede Asosawa, Seishunbuta, Yaro Wobo, Nijir Senpai, No Yume, Wominai Empate Número 9 Recero, Karaya Hajimaru Isekaisekaitsu Empate Go Matsuoka, Free Empate Ui Hirazawa, Keion Empate Número 9 Naomi Tanizaki, Bungo, Stray Dogs Empate Número 8 Sakiri Izumi, Ero Manga, Seisei Número 7 Rubikusawa Love, Life, Sunshine 6 Komachi Hikigaya, Orega Iru Miyuki Shiba, Makoukouno Reitsui Número 5 Número 4 Sugakiri Gaya, Sword Art Online Número 3 Nezuko Kamado, Kimetsu no Yaiba Número 2 Kagura Jintama Y Número 1 Masumi Sera, Detective Conan Violet Evergarden tendrá 3 nuevas novelas cortas En el sitio oficial para la adaptación al anime de las novelas ligeras escritas por Kana Akatsuki E ilustradas por Kakiko Takase Violet Evergarden Se anunció que los asistentes a las proyecciones de la película Violet Evergarden The Movie Recibirán una de las 3 novelas especiales escritas por Kana Akatsuki Las 3 novelas se titularán Benedict Bloods Violet, Oscar Lidl Angie y Violet Evergarden Eve Cuyas portadas se muestran a continuación en dicho orden Akiko Takase se encargó de realizar las ilustraciones de portada de estos lanzamientos El largometraje tiene su estreno programado para el próximo 18 de septiembre en los cines de Japón Después de haber sido retrasada indefinidamente debido al atentado a los estudios Kyoto Animation Y a los efectos de la pandemia de COVID-19 Kimetsu no Yaiba Un fanático alzó un santuario Zenitsu con miles de productos Con Kimetsu no Yaiba transmitiendo su último episodio en 2019 con su manga concluyendo en marzo de este año Uno podría pensar que los fanáticos no tienen mucho que celebrar hasta la llegada del 16 de octubre Que será la fecha en que se estrena la primera película de la franquicia Pero cualquier otra serie, el lore de Kimetsu no Yaiba no cuenta con las fechas oficiales de los cumpleaños de cada personaje En el pasado 3 de septiembre se celebró el cumpleaños del tímido Zenitsu Agatsuma Que la cuenta oficial de Twitter celebró con una linda ilustración Y claro, esta nueva ilustración fue un detalle bastante bonito para el personaje Pero claramente palidece con la muestra de devoción mostrada por un osorio de Twitter japonés Quien celebró así el cumpleaños de Zenitsu El osorio no solo ha acumulado una enorme colección de medallones metálicos, peluches e ilustraciones de Zenitsu Sino que también el fanático ha tomado el tiempo para ordenarlo con una precisión que va más allá del artístico y rosa lo arquitectónico Si, es evidente que hay cientos de artículos duplicados Pero incluso el vistazo más rápido puede distinguir una variedad de al menos 20 productos Yujutsu Kaisen tendrá un estreno adelantado de su primer episodio En la cuenta oficial de Twitter para la Feria Internacional de Manga y Anime de Kioto Se anunció que se realizará una proyección adelantada del primer episodio de la adaptación al anime del manga Escrito e ilustrado por Hege Akutami Yujutsu Kaisen La proyección se realizará el próximo 20 de septiembre durante el evento Sin embargo, el anime tiene su fecha de estreno oficial programada para el próximo 2 de octubre en Japón El anime Fumetsu no Anata e será retrasado hasta abril del 2021 La televisora japonesa NHK anunció que la adaptación al anime del manga escrito e ilustrado por Yoshiko Oiyoma Fumetsu no Anata e, también conocido como To Your Eternity Será retrasada y estrenada hasta abril del 2021 Debido a sus problemas en su producción causados por los efectos del COVID-19 en Japón Oizama comenzó la publicación del manga en la revista Waki Shonen Jump Magazine de la editorial Kodansha en 2016 La editorial publicó el 13º volumen recopilatorio del pasado 16 de... ¿De qué? De Julio Sinopsis de Fumetsu no Anatae Aquello, una misteriosa forma de vida inmortal Es enviado a la tierra sin emociones ni identidad Sin embargo, aquello es capaz de tomar la forma de aquellos a su alrededor Siempre y cuando hagan contacto por lo menos una vez En primer lugar, aquello fue una esfera Después se imitó la forma de una roca A medida que la temperatura bajó y la noe cayó sobre el musgo Aquello tomó la forma del musgo Cuando un lobo herido y solitario llegó cojeando y se desploma su muerte Aquello tomó la forma del animal Y finalmente, luego de todo esto Obtuvo su conciencia y comenzó a atravesar la vacía tundra hasta que encontró un niño El chico vive solo en un pueblo abandonado En donde los adultos existieron hace mucho tiempo Mientras buscaba el paraíso que, se dice, existe más allá de la tundra blanca Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano y ahora el niño está en un estado crítico Tomando la forma del chico, aquello Emprendió un nuevo viaje interminable en la búsqueda de nuevas experiencias y lugares y personas Gurenges A y A Cruel Angel Stacy se encabezan la lista de mejores canciones de anime en Japón La televisora japonesa TV Asahi Transmitió un programa especial en el que se dio a conocer una lista con los mejores temas de anime de todos los tiempos Estos resultados se obtuvieron después de realizar una batocena abierta En las que participaron más de 130.000 usuarios del país nipón El programa fue conocido por los proactores de Bosh Yuhi Mitsuya y Sobotaro Murikubo Quienes explicaron un poco la historia detrás de cada serie mencionada en el ranking También estuvieron presentes como invitados especiales la reconocida cantante Yoko Takanashi y el músico Hiroshi Kitadani El top 10 de los temas más votados se lista a continuación 1. A Cruel Angel Stacy interpretada por Yoko Takanashi anime Neon Genesis Evangelion 2. Gurenges interpretada por Lisa anime Kimetsu no Yaiba Uchui Sangan Yamato interpretada por Asausa Saki anime Space Brothership Yamato Número 4. Butterfly interpretada por Yuwada anime Digimon Adventure Touch interpretada por Yoshio Awasaki anime Touch Only My Railgun interpretada por el dúo Flipside anime Toro Aragaku no A Railgun 2. Gure no Yumiya interpretada por la banda Linked of Horizon anime Shingeki no Kyojin 3. Get Wild interpretada por TM Network anime City Hunter Gugnaus interpretada por Aya Hirano anime Susumiya Harui no Jutsu 3. Inferno interpretada por la banda Mr. Green Apple anime Fire Force N no Shogotai 4. Kanojo Karashimasu Los productos de Inspirados en Mami no se venden En la exitosa colaboración entre la franquicia basada en el manga escrito e ilustrado por Reiji Miyahajima 5. Kanojo Karashimasu y la cadena de tiendas japonesas Don Quijote Co Que incluyó productos de edición imitada inspirados en una ilustración de las chicas de la serie Atuendos de Carreras Todos los productos se agotaron excepto aquellos inspirados en el personaje de Mami Nanami Tate no Yusha no Nigiari reveló un nuevo trailer para su segunda temporada En la cuenta oficial de Twitter para la adaptación al anime de las novelas ligeras escritas por Aneko Yusage E ilustradas por Minami Seira Tate no Yusha no Nigiari No se como se pronuncia eso Se publicó un video promocional para la segunda temporada del proyecto El comunicado confirmó que el estreno de esta segunda temporada está programado para el año 2021 Y reveló también una nueva imagen promocional Por su parte Aneko Yusage comenzó la publicación de las novelas en el sitio web South Seca Ninauro en el año 2012 Y las finalizó en el año 2015 Doctor Stone revela nuevo trailer y visual para su segunda temporada A través de redes sociales de la plataforma Crunchyroll Se reveló un nuevo video promocional para la segunda temporada de la adaptación del anime del manga Dr. Stone La cual llevará por título a Dr. Stone Stone Wars La serie se estrenará en enero de 2021 Y será Crunchyroll quien se encargará de su misión a nivel global También fue revelado un nuevo visual de la serie Perdón por no subir video antes Se me olvidó grabar este video, el de noticias El miércoles Y el martes Y lo estoy grabando hoy Bueno, hoy jueves que lo estoy grabando No sé cuándo lo vaya a subir Seguramente hoy mismo, este jueves Pero sí, perdón ¡Suscríbete al canal!